Como parte de las actividades en celebración al mes de la herencia negra, la Universidad Viku inició las visitas a escuelas de primarias con el fin de dar charlas sobre la historia de los pueblos afrodescendientes a los niños y niñas. En entrevista, la Master Bridget de Sousa, del área de cultura de Viku, expresó que es de suma importancia inculcarles a los niños las historias de sus orígenes, ya que a temprana edad las personas tienden a aprender de una mejor manera, porque es una etapa de absorción y no hay mejor manera de fomentar las costumbres y tradiciones para tener un mejor rescate cultural y de identidad. Comenzamos lo que es la Semana de la Emancipación del Pueblo Afrodescendiente y pues se ha creado como un programa de atención más que todo pues a los jóvenes y a los niños de la etnia negro creole y estamos visitando algunos colegios. Ahorita pues estamos aquí en el colegio de Olván, en la escuelita de Olván y estamos aquí platicando con los niños que estudian de los distintos niveles que están mezclados. Luego estaremos mañana visitando la Escuela Adventista, ese es en el caso de Viku, Huracán, también ahorita anda en, no sé si es el Horacio, pero hay dos colegios que ellos van a visitar. Eso es en primaria. Luego en la otra semana estaremos visitando la secundaria, nos vamos a encontrar en el museo. ¿Qué es el tema que se está tocando en esta visita? Sobre la emancipación de la etnia afro, ¿verdad? Porque el 10, sí, el 10 de agosto es que se determinó que se celebra lo que es el Día Internacional de los Pueblos Afro y pues las universidades nos hemos unido porque queremos contribuir, queremos apoyar un poco, que los estudiantes de secundaria, de primaria también conozcan sobre sus raíces, origen, por qué los acontecimientos que se dieron, pero también no solo dejarlo allá, porque ya para este nivel no es tanto hablar sobre lo que, no solo los acontecimientos, no solo ver la parte negativa, sino que hay quiénes somos como pueblo. Algunos logros, algunas cosas buenas que se han hecho de lo que se puede hacer. Es una manera también de reforzar nuestra identidad como negros, costeños. En el caso del profesor Zambola, pues él habla de la parte garífona y pues yo hablo de la parte creola. ¿Qué es lo importante es incluir en este tema a niños de esta edad? Pues fíjate que creo que es muy importante porque ellos están en un periodo de aprendizaje donde todavía su mente está fresco para recibir, para entender, para reflexionar. Normalmente se ha hecho, digamos, en secundaria. A veces solo se hace con los muchachos que ya están en quinto año. Para ese tiempo muchos de los muchachos, especialmente ahora, ya han estado en muchas cosas. A veces no lo queremos hacer con las personas mayores porque hay personas mayores que ya están, decimos en inglés, se tiene, o sea, que ya tienen su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Muchos son mente experta y que no quieren cambiar lo que ya, en lo que ya están, están. Entonces, si queremos una sociedad nueva, si queremos una sociedad mejor, tenemos que alcanzar a los niños jóvenes desde la edad de primaria también y reforzarlo también ya cuando están casi por entrar a ese nivel profesional. La universidad es como, es como ya prácticamente la puerta de salida. Ya después de la universidad sale esa persona para enfrentar el mundo, ya una persona completamente formada. Entonces, muchas veces es difícil desde las universidades poder hacer algunas cosas porque ya no se trabajaron algunas cosas en primaria ni en secundaria. Y una de las cosas, pues, por lo menos para mí como profesora, como alguien que siempre he trabajado en el área de lo que es la parte de cultura, sinceramente me preocupa mucho la identidad de mi etnia, que siempre como que nos hemos quedado en ese pasado de lo que fue la parte de la esclavitud. Tenemos que hablar de ella porque ellos tienen que entender quiénes fueron nuestros ancestros, no solo la parte negativa, sino también la parte positiva, qué cosas, qué enseñanzas, qué lecciones. Ellos nos heredaron, no solo nos heredaron la parte negativa, también hay cosas muy positivas que es lo que necesitamos transmitirle a nuestra juventud y a la sociedad próxima. Porque, por ejemplo, yo ya en mi edad, yo ya voy, ya hay otra generación y esa generación tiene que seguir preparando el camino para las otras que vienen. Entonces, esa es la contribución, pues, que estamos tratando de hacer desde el área de cultura, de interculturalidad y de todo lo que BICU quiere también aportar hacia la comunidad.